Hola, buenas. Hoy el General Pérez Aquino, que comanda la misión de Naciones Unidas para el fin del conflicto y para el desarme de las FARC, me presentó un informe que realmente me ha producido inmensa satisfacción. Se ha cumplido hoy la primera etapa de inhabilitación de las armas de las FARC, que fueron puestas en manos de Naciones Unidas y de sus externas. Un grupo de 15 trabajadores y tecnólogos alemanes, un grupo de 12 de otras nacionalidades y un grupo de la Policía Nacional, de casi dos docenas de nuestros agentes, han estado en ese seguimiento. Poder hacer que las armas de las FARC que tanto daño hicieron sean ahora del pasado, que no puedan volver a utilizarse jamás. Esta es una gran noticia, otra vez para Colombia, poder saber que esta primera etapa ha concluido y que el próximo 21 de septiembre concluirá la segunda etapa, donde las armas en su totalidad, las que provienen de las caletas, las que habían dejado de mandarse de las antiguas zonas veredales, dejarán ya de ser útiles y pasarán a la historia. Quería compartir con ustedes esta noticia, me parece una de las más importantes para el futuro de este país. Gracias, nos vemos la semana entrante.